Mi nombre soy Joffre, soy la Coordinadora de Procuración de Fondos de Igetuera en México. Además soy actriz, soy activista, ¿no?, de toda la vida. Este 8 de marzo para mí representa el que no necesitamos tomar las calles para estar unidas y que nuestras voces escuchen. Creo que es un recordatorio de que no solo tenemos que tomar el 8 de marzo para tener presente la importancia de esta lucha de las mujeres, ¿no?, que tenemos otros 364 días para alzar la voz. Creo que no tendríamos por qué, primero, poner en tela de juicio el género y la identidad de una persona. Creo que una persona es quien es y hay tantas maneras de ser mujer como hay mujeres en el mundo. Y todas merecen ser celebradas, respetadas y dignificadas. Las mujeres trans somos una minoría a comparación del resto de las mujeres. Y creo que solas no vamos a poder cambiar el mundo, ¿no? Creo que solas podemos resistir y podemos ser fuertes. Pero necesitamos a más mujeres y a más hombres apoyando a mujeres trans. Creo que estamos en un punto en el que ya no tenemos que ponernos etiqueta. Creo que tenemos que reconocernos como seres humanos que este es un llamado a todas esas personas que están en puestos de tomas de decisiones a ser empáticos. Y no solo no ser cómplices de la transfobia, sino ser agentes de cambio. Si tú tienes una empresa, contrata a una persona trans. Si tú tienes un puesto de toma de decisiones legislativo, legisla a favor de las personas trans. No necesitas tener una persona trans para darte cuenta que el mundo es desigual para las personas trans. Entonces, tampoco creo yo o en mi perspectiva personal no buscamos o yo no busco un trato especial. Busco ser tratada con la misma dignidad que el resto de la sociedad. Creo que ser trans en México, o al menos en mi experiencia, me ha dado la oportunidad de conocer gente que me ama por quien soy. Yo no puedo más que agradecer el ser una persona trans porque a pesar de todo lo malo, estoy rodeada de mucho amor.